Clavel Lirio Lirio Rosa es un famoso cuadro al óleo del artista estadounidense John Singer Salient. La pintura es una de las obras más celebradas de finales del siglo XIX y es famosa por su impresionante uso de la luz y el color. Representa a dos jóvenes niñas en un jardín, sosteniendo linternas chinas, rodeadas de flores y vegetación. El título proviene de los nombres de las flores mostradas en la imagen, claveles, lirios y rosas. Salient pintó Clavel Lirio Lirio Rosa en 1885 a 1886, mientras vivía en Inglaterra. La obra fue inspirada por el pintoresco jardín de la casa de un amigo en el pueblo de Broadway, en Worcestershire.